Otra vez, otra vez Está bien? Cómo se fue esta noche la última vez Cómo se fue esta noche la última vez Perderte, perderte después This feeling someday new my heart It's falling in the best room before Without having me holding you close to me It's me, it's you, I'm the Lord Mereceme, mereceme mucho Cómo se fue esta noche la última vez Mereceme, mereceme mucho Cómo se fue esta noche la última vez 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 Cómo se fue esta noche la última vez